Perfecto Linus, pues vamos un poco cerrado el bloque de lanzamientos a mostrar algo de compritas y como siempre pues te dejo que empieces. Bueno, este mes no he tenido, bueno, o sea, tengo muchas cosas, pero bueno, entre también, para la gente también, los cambios de setups estos son todos, pues bueno. Es un croma, es un croma que tiene y va poniendo diferentes setups, porque en la última entrega, que la podéis ir a ver, estaba todo rojo de Switch, ahora aquí tiene Play, Play 1, Wii U, 64, Game & Watch, son cromas que se prepara y los va poniendo, los va poniendo. Eso es, eso es. Bueno, pues he rescatado algunas cosillas que he cogido, bueno, no sé si las acabas tú, me imagino que sí, bueno, pues... Bueno, no, no, no la iba a sacar, pero bueno, ahí la tenéis, ahí tenemos la edición de Zelda, que yo la tengo por aquí, y bueno, pues te voy a comprar obligada, ¿no? Sí, sí, por eso ni la he traído aquí, porque bueno, la daba un poco por hecho, pero bueno, ya la señalo, la OLED de Zelda, la maravillosa y preciosa OLED de Zelda. Preciosa, entre comillas. Sí, a mí me sigue sin... A ver, a ver, me encanta, me encanta, me enamora tenerla y disfrutarla, pero los Joy-Con no me gustan, me siguen sin gustar. El doc me parece espectacular, el doc me parece, guau, precioso. Lo he tenido en vivo, he sacado unas fotos, lo tengo en el Insta y además, y muy, muy, muy bonito el doc, el doc es muy elegante además. Sí, muy guapo. Sí, los Joy-Con es lo que desentona, la parte trasera de Switch, sin ser ninguna maravilla, está bien, y el packing es guapísimo, la caja es espectacular, eso sí, o sea, la caja de la OLED es muy guapa, es muy chula. O sea, es que Zelda, bueno, pero es que está muy bien, a mí me gusta. Pero sí, sí, había un ítem que teníamos que tener sí o sí, yo tampoco lo he sacado porque ya era como redundante, pero sí, ahí veis un poquito la Linux de fondo. Pues venga, te dejo que muestres algo. Venga, pues yo también voy con Nis. Venga, vamos. Vengo con Nis, pero en este caso con Play 5. Ese lo tengo que ir a pillar. Vale, pues aquí tenemos el R-Type Final 3, de Nis también, un shoot em up, pues bueno, quien le gusten los shoot em ups y R-Type, pues para mí es compra obligada, ¿no? ¿Pesa? Sí, eso me lo dijiste, trae chuches, trae chuches, sí. Es una maravilla que pese, que pese, es una maravilla, y bueno, pues la verdad es que tenía ganas tener shoot em ups, a quien le guste, pues bueno, un poquito flexionarlos y demás, pues bueno, pues este R-Type, que la verdad es que está, que pinta muy, muy bien. Muy bien. Bueno, pues, venga, vamos, bueno, vamos con Switch japonés, pero bueno, es un Switch japonés que lo hay en versión PAL de aquí ha salido, pero esta edición, desde que la vi en su momento y siendo el juego que es, que me parece una cucada, un arte increíble. Creo que sé cuál es. Igual, sabes cuál es, ¿no? Creo que sí. A ver. ¿Es Cuphead? Lo suponía, lo suponía, o esta no la ha pillado, eh, tío. Y bueno, para el que, para el que no lo sepa, eh, bueno, pues, eh, Super Deluxe, es, bueno, pues, eh, edita, edita unos juegos, que normalmente son unos juegazos, eh, los edita en unos formatos de caja, de caja, te da en coleccionista, con mogulón de chuches, caja duras, este tiene hasta pet protegido. Sí, sí, es una cucada la edición. Y a unos precios de risa, con ya cómo está el yen y todo, que se pueden importar muy, muy, muy fácil. Lo tenéis en Amazon Japón, por escasos 30 euros, eh, viene por DHL, te viene en cuatro días, es una maravilla cómo funciona Amazon Japón. Entonces, pues bueno, es, la verdad es que es una maravilla de juego y de edición. Entonces, bueno, pues para que sepa un poquito la gente, hay cuatro ediciones de, de Super Deluxe, que estaría el Tetris, el Sol Cresta, el Unpacking y el Cuphead. Serían esas cuatro las ediciones que hay. Yo, yo esta la voy a pillar ahora cuando acabemos de grabar, creo. Creo que se pueden coger a día de hoy todas, menos Unpacking, que es abuelo. Sí. Que es abuelo. Y bueno, pues te pone aquí también el año y demás. Es guapísimo. Es una maravilla esta edición. Muy chula, muy chula. Y bueno, pues para que sepan en audiencia, opciones de, y de compras bajas, eh, y de muy buena calidad. Sí, se va a caer ahora cuando, cuando acabemos de grabar. Bueno, eh, dos cosas, bueno, dos, lo voy a dividir en dos bloques. Dale. Pero, bueno, sí. Bueno, eh, este, siempre he tenido muchas dudas de cogerlo o no, pero, pero bueno, la verdad es que se me puso a tiro, eh, a buen precio. Y tenía ganas de, de tenerlo porque la saga me, me encanta. Es una saga que tenemos pendiente tú y yo de hacer una transacción. Correcto, correcto. Vale. Correcto. Ya sabes de, de qué saga es. Lo sé, lo sé perfectamente. Vale. Y, pues nada, pues se me puso a tiro. Es una edición muy, muy chula, además de un clásico. Y, bueno, pues es Shantae y es la edición de Game Boy. O sea, esto me ha sorprendido, eh. Joder. Hombre, siempre te tengo que sorprender. No, no, aquí, aquí me ha sorprendido, pero bien, eh. Sí, sí, muy bien. Yo tengo el, yo tengo el de Game Boy, el, el básico. Vale, pues, bueno, pues se me puso a tiro y, bueno, y pues a buen precio y, pues, pues ahí, ahí está, en la edición coleccionista de Shantae de Game Boy. Y que, bueno, es un poquito, por hacer un poquito honor a la saga, ¿no? Claro, ahí, ahí nació. Entonces, pues, bueno, pues me apetecía tenerlo un poco como ítem coleccionista de la saga. Muy guapo. Yo tengo el normal, yo pide el normal para tenerlo, pero esta no, esta no. Muy chula, ahí encima la caja me gusta, eh, así negra y tal, muy guapa. Sí, está, está, está. Sí, está guapa. Vale, pues, eh, mi último ítem, que son tres ítems. Vale. No, no, tres ítems, son tres videojuegos, pero ya en su, pues, la anterior vez, ya no, no, la anterior, creo que fue la anterior, ya es que no recuerdo. Te dije que estaba un poquito enfocado en los shoot'em ups de, de Switch, que ya empezaban a, a ser caros y quería completarlos. Entonces, bueno, traigo tres, traigo tres, ¿vale? Este ya lo tenía, lo pillé, pero se me pasó pillar la edición de Steelbook y tenía que cogerlo. Es, a ver si lo pronuncio bien de una sola vez. Muchi Himesama. Yo tengo la normal. Eso es, yo tengo también, pillé la normal, pero bueno, pues, quería la versión de Steelbook. Sí, está bonita esa edición, ¿eh? Sí, y la Steelbook es muy, muy chula, la verdad, está, está muy chula. Yo, la verdad, que la primera vez que vi con la Steelbook, en un, en un directo de, de colgadito, que la sacó, y la verdad es que está, está muy colorida. La caja está muy guapa. Y bueno, pues este, el primer, el primer ítem. El segundo, Ghostblade HD, ¿vale? Lo mismo de, esta es de la edición de Playa Asia, de los juegos de playas exclusivos. Yo tengo el estándar. Hay muy pocas con Steelbook y bueno, una, una de ellas era, era esta. Entonces, pues bueno, también quería, quería tenerla. Muy bien. Y la última, la más exclusiva y la más cara, digamos, la más difícil de encontrar, pues este también, el, el... Este no lo tengo. Sí, el RxN, sí. Pero este está agotado, la hice en estándar también, creo. Sí, sí, este está... Este cuando hice yo el pedido grande que hice a Playasia, que lo tengo que enseñar en el canal, compré un montón de juegos de Playasia, cuando tú ya lo sabes, pero este no pude comprarlo, o sea que este estaba ahí, no me había generado FOMO, pero con este me ha generado. No quiero la edición coleccionista, pero la estándar, sí. Está caro, ¿eh? Sí, ya, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Es, digamos, sería el juego más caro de... De Playasia. Bueno, pues aquí viene el juego, la Steelbook, un artbook y el esto, pero bueno, como que ya también la Steelbook, que es los pocos que tienen Steelbook. Muy bien. Pues bueno, pues ya cogí la completa. Perfecto, pues nada, muy bien. Ahí para los amantes de los shootemaps has acabado bien. Muy guay, muy guay.